Con el deseo de preservar las tradiciones mexicanas, artesanos de Tlaquepaque, Jalisco, transmiten de generación en generación el gusto por elaborar y vender nacimientos navideños. En el estacionamiento de La Pila Seca, en Tlaquepaque, se encuentra la Expo Artesanal, donde se ofrecen todo tipo de piezas para nacimientos navideños. Alrededor de 110 artesanos se dan cita en el lugar con más de 50.000 piezas de diversos terminados y tamaños. Entre las variedades que se ofrecen se encuentran nacimientos pequeños y hasta de un metro, de entre 8 y hasta 15 piezas que incluyen a José, María, el Ángel, la Mula, el Burro y sus tres Reyes Magos. Los nacimientos navideños son la representación plástica del nacimiento de Jesucristo con figuras que han evolucionado a lo largo del tiempo. Se han evolucionado porque anteriormente eran piezas pequeñitas de barro y ahora ya se hacen de pasta, de resina. Van cambiando las piezas, antes eran las típicas, el pastor, el pitaño, el diablito. Ahora ya cambiamos a piezas más modernizadas. La venta de nacimientos se inicia cada año a partir del segundo sábado de noviembre y hasta el 22 de diciembre. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.